Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En otras noticias, hayan camioneta blindada y armas tras la fuga del extraditable Carlos Fernando Urbina Soto, hermano del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, quien fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable por tráfico de drogas, otro aliado del expresidente Juan Orlando Hernández. En una camioneta blindada huyó el extraditable Fernando Urbina Soto cuando iba a ser capturado en una zona montañosa de Lloro. La camioneta Toyota Prado Blanca Sin Placas tenía varios impactos de bala. La policía militar encontró la camioneta blindada después de enfrentarse con un grupo de hombres armados que resguardaban a Fernando Urbina Soto. En la operación participan más de 150 miembros de la Policía Militar de Honduras y el Ejército. En el enfrentamiento perdió la vida el sargento de segundo de la Policía Militar, Johnny Escobar Hernández. También resultó herido de bala un miembro de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. En la zona además encontraron parte de las armas que utilizaron para realizar el ataque. Las Fuerzas Armadas anunció que desplazó todos los recursos disponibles para dar con la captura de los responsables de este hecho. Entre las armas encontradas había fusiles de asalto. En un operativo conjunto con más de 150 miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Militar de Honduras y el Ejército de Honduras lograron localizar una camioneta blindada de Fernando Urbina Soto, el extraditable, el cual se ha ofrecido una recompensa por su captura. Dicha camioneta sería usada para planear el escape. Urbina Soto, parte de su equipo de seguridad, se enfrentaron a las autoridades. En manos de la Secretaría de Seguridad están las órdenes de captura de dos hermanos de Arnaldo Moreno Urbina Soto, exalcalde de Lloro, que también fueron solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Los extraditables son Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, quienes forman parte del clan que durante décadas, según la Fiscalía de Estados Unidos, se involucró en el tráfico de drogas. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia que se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan, mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro, en algunas propiedades de la familia. Algunas de estas investigaciones muestran en detalle cómo los miembros de este poderoso clan llegaron a dominar el departamento de Lloro y a manejar empresas criminales desde la tala ilegal hasta el transporte de cargamento de droga hacia el país norteamericano. Sus tentáculos políticos llegaron a escalones más altos del gobierno y también mantuvieron el dominio de la policía local y los asuntos judiciales en la zona. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue extraditado Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, considerado el principal cabecilla de ese cartel del narcotráfico. El exjefe de edilicio salió del primer batallón de infantería al filo de las 12 y 52 de la tarde, a bordo de una suburbán blindada color negro y escoltado por patrullas de la Policía Nacional, que lo trasladaron a la base aérea Enrique Sotocano, desde donde fue enviado a Nueva York. A las 3 y 8 p.m. las autoridades policiales hondureñas lo entregaron a cinco agentes de la Administración de Control de Drogas DEA, quienes al hacer el chequeo correspondiente le quitaron los tenis y calcetines y le colocaron un traje blanco como parte de las medidas de bioseguridad, luego lo subieron al avión. Lo que resultó en la muerte del sargento segundo de la Policía Militar, Johnny Escobar, y en heridas a un miembro de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, de la DLSN. Además del vehículo, las autoridades han incautado armas de guerra empleadas en dicho enfrentamiento. Por otro lado, las fuerzas del orden permanecen en la zona para capturar a los responsables del ataque y garantizar la seguridad. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, Honduras, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños para recibir aeronaves cargadas de cocaína en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como vías públicas en las cercanías de Lloro, señala la acusación en su contra. Además que los Urbina Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban las descargas de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. En uno de los anexos del extenso documento presentado contra el presidente Juan Orlando Hernández, se muestra y se lee que hubo una conversación que sostuvo un líder narcotraficante con el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, y una tercera persona que solo se identificó como CS1. En la conversación es mencionado el expresidente de Honduras y la pista de aterrizaje situada en el departamento de Lempira, así como otros hondureños de la Secretaría de Seguridad. Urbina Soto pasó de ser el hombre más importante del municipio de Lloro liderando como alcalde y a ser un bastión del partido nacional en el departamento, a ser un prisionero más en las cárceles. La justicia lo condenó por lavado de activos, pero ahora miembros de su familia también son salpicados. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños para recibir aeronaves cargadas de drogas y sustancias ilícitas en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en vías públicas, en las cercanías de Lloro. Eso lo señala la acusación en su contra y en algunas propiedades de la familia. ¿Quiénes son los detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad? Una de estas personas ligadas directamente a un hondureño solicitado en extradición. Hablamos de los detenidos. Mariano Mesa Murillo es una de las personas detenidas en esta operación por parte de las autoridades. Además que las Urbina Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de sustancias ilícitas a Estados Unidos. El señor Fernando Urbina Soto. El señor Fernando Urbina Soto, que es uno de los solicitados en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos atentos a lo que da a conocer la autoridad. Esto es lo que da como resultado esta operación que se desarrolla todavía en varias zonas de la zona norte. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia, el cual se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan. Mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sola y Lloro. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.